¡Suscríbete al canal! Voy a detallar qué especificaciones técnicas tendrá, ya que hay mil vídeos de gente que ya ha subido a día de hoy y ayer, ya que Sony ha publicado oficialmente que sí, va a ser a finales de 2020, gente que dice navidades, no se sabe, el día exacto no se sabe, simplemente yo digo finales de 2020, y me limpio las manos. Sabemos que, bueno, usará discos ópticos de 100 GB, usará discos duros SSD rápidos, ¿qué más? Será retrocompatible con PS4, algunas cosas más nuevas sobre los mandos que han sacado, un posible diseño que no lo pongo por aquí porque no se sabe si será exactamente este o no. En fin, yo me reto chicos a comprarme la PS4 ahorrando un miserable euro. Sé que para muchas personas un euro puede ser mucho cada día, ahorrar un euro y no se lo pueden permitir, pero yo me hago este reto de ahorrar un simple euro cada día. Imaginaros, gente que fuma y tiene muchos más gastos, es más complicado, pero simplemente se puede quitar un euro y ponerlo en la hucha como voy a hacer yo ahora mismo. A partir de hoy, fijaros, justamente tengo esta hucha, que me vendrá de perlas para hacer el reto. Como estáis viendo ahí, vamos a inyectar nuestro primer euro para la PS5. Ahí, un euro. Y haremos algún vídeo update, enfoca, haremos algún vídeo entre varios meses de update para ver cómo vamos avanzando, si realmente estamos cumpliendo con el reto de un euro al día, este papelito se irá dentro de este bote, ¿de acuerdo? Y bueno, la intención de este reto y la finalidad es comprarse la PS5 de aquí a ahora, ahorrando un euro hasta que salga y esto básicamente es como luego te la compras sin darte cuenta, sin tener que a última hora del día de fecha de salida tener que pagar todos los billetacos. Exactamente lo mismo, pero es como si te costara menos porque solo has ahorrado un euro al día durante mucho tiempo y bueno, es como comprarte una cosa a plazos, por ejemplo, yo me compro ahora un monitor nuevo que vale 500 euros o 1000 euros y lo pago a plazos durante 6 meses. O sea, es lo mismo, tú ya lo tienes y cada mes vas pagando, por ejemplo, 20 euros y es como si te costara menos. Realmente es lo mismo, pero el tema de ahorrar es una ayuda porque no te gastas directamente 500 euros, sino que estás ahorrando cada día un euro y al final no te das cuenta y tienes aquí para comprarte la PS4. Así que me gustaría que opinarais sobre este reto, ¿qué opináis? Si me podré comprar la consola ahorrando un euro a partir de hoy, día 9 de octubre de 2019, opinad si me la podré comprar o creéis que no habrá suficiente tiempo de aquí a fecha de salida y si hubiera suficiente tiempo, ¿qué opináis que me podría comprar? ¿La PS5 en su pack standard, que sería básicamente la consola PS5 más un mando, que es lo que yo tengo pensado comprarme? ¿O creéis que tendríamos suficiente para comprar un pack bundle que nos viniera, por ejemplo, yo qué sé, con un juego o dos mandos y un juego? ¿Qué opináis vosotros sobre este reto? ¿Llegaremos? ¿Lo cumpliremos? ¿Está complicado? Deja tu comentario, chicos, y hasta el próximo vídeo que va a ver Nicolás.